Según un rumor filtrado en las redes sociales, los hijos de Kate Middleton y del príncipe William estarían contagiados del mortal coronavirus. Todos los detalles se los traigo a continuación. Bienvenidos a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Pobrecita de Britney Spears estaba haciendo un video para sus redes sociales y en pleno baile se rompió el pie. Vestida con un top amarillo y un short negro, Britney Spears quiso realizar algunos pasos de baile. Ella lucía llena de energía mientras giraba, movía los brazos, agitaba su cabellera e incluso realizaba algunos saltos. Pero en un momento Britney se resbaló al intentar hacer un paso de baile y se escuchó un fuerte ruido que indicaba algo malo que había pasado con su pie. A otra que no le fue nada bien fue a Thalía, pues sufrió una quemadura en uno de sus brazos. A la cantante mexicana Thalía se le ve bailar al lado de un enorme pastel decorado que recibió para celebrar el lanzamiento de su último sencillo. Pero el feliz momento acabó cuando una de las antorchas que estaba sobre el pastel cayó sobre su antebrazo y le provocó una enorme quemadura. Thalía mostró su lesión después del incidente y cuando intentó curarse con una pomada para quemaduras. Y según rumores, el coronavirus ha llegado a la familia real británica, pues dicen de que los hijos de Kate Middleton y el príncipe William al parecer están infectados con este virus. Al parecer los duques de Cambridge recibieron un correo electrónico por parte de la escuela donde estudian el príncipe George y la princesa Charlotte para informarles del posible contagio. El supuesto informe también detallaba que cuatro niños de la escuela en Londres a la que asisten los pequeños príncipes podrían estar infectados. Sin embargo, se esperan los resultados para dictaminar si contrajeron o no la peligrosa infección. Según el mismo correo, también detalló de que las alarmas se encendieron al momento en que los pequeños royals presentaron algunos síntomas sospechosos. Mientras tanto, la información no ha sido ni siquiera mencionada por los duques ni por la oficina del Palacio Real. Cabe destacar que esto es solo un rumor y todavía no hay una confirmación oficial. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barber Shop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena Local 211 en Santa Elena, Antiguo, Cuscatlán. Visítelos, ellos son los expertos en cortes de cabello y en cortes de barba, los mejores. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima y yo soy Héctor Acosta. Gracias por ver el video.